Feli, ven acá Feli, ven, Feli, ven acá, ven para acá, Feli, ven acá, no te quedas, que vaya que te quede. ¿Cómo se llama presidente su gato? Feli, Feli Junior se llama, hijo de Feli, de Feli Bautista uno, el Feli Junior. ¿Feli Bautista era su papá? Sí, y este es Feli Junior Bautista. Feli Junior Bautista. No está tranquilo ya, porque lo capamos.